Ah, jajajaja, pará, 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 que para arrancar este memardo sin uso alardo, tengo un videazo de un corte que me quiero hacer. Fui a la peluquería la otra vez y pregunté si me podían hacer este corte y me dijeron que sí, pero tengo que ir con tiempo porque es un corte un poco complejo. Atentos, Juan, ¿eh? Corte maracaná. Nada, mirá lo que es este corte, amigo. No, no, amigo, mirá lo que es corte maracaná. Me encanta, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Porque aparte, tipo, acá se supone que va la gente. Está buenísimo. Ahora vamos a ver unos memardos inusualardos, ahora sí. Así mira el celular. Mar. 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 Uy, se rompó. Pero qué inútil. Llegó perfecto, bueno. Malo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, pero...! ¡No! ¡Ah, es tránsito! Hermano, dale. No te das cuenta. Ahí estoy. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh, qué voy, Juan! Crack. ¿Eh? ¡No! Pero así no se corta el pelo, ¿no? ¿O sí? Se quedó para la gente. ¡Claro! Y la dos off, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Alto, guau, frito! Tanto que le estaba la pas... ¡Uy! ¿Qué? Persecución policial. Recién lo veo, tarda una banda en todo el mundo Uy, no Uy, mira una de las cosas así Uy, amigos, eso es un hija Y vamos rápido Está bien cocido Ay, ay, ay No, el mouse Creo que lo hizo pija El ratón, tío, claro El gato y el ratón Juh ¿Qué? Tiene el bolsillo roto, el gordo de este ¿Quieres ver? ¿Qué coño? Ahora esta canción no se pasa de energía Re random, boludo ¿Qué es eso? ¿Qué carajo eres? ¿Un kebab de kebab o qué? No entendí Nah, facilísimo ¿Qué pasa panflines responsables y mayores de edad? ¿Todo bien? Hoy vengo a hablarles de OneXBet El mejor casino para realizar todo tipo de apuestas Desde deportivas hasta en juegos en vivo muy conocidos como por ejemplo Blackjack y Crazy Time Además de los típicos slots de toda la vida y juegos hechos por la página que van a poder encontrar acá en OneX Games OneXBet tiene una gama súper amplia de eventos deportivos de todo tipo, aunque a nosotros lo que más nos importa es el fulbo Por ejemplo, este miércoles 10 de abril tenemos este partidazo entre PSG y Barcelona Si usan el link que tienen en la descripción del vídeo y al registrarse ponen el código VECTOR1 Van a tener un bono de hasta 390 euros y 30 tiradas gratis exclusivamente para usar en OneX Games ¿Qué están esperando para empezar? Repito, los links están en la descripción Es el embarazo, ay Ahhhh ¿Tuvo un hijo? ¿Así se hace la comida? Si No sabía, eh ¿Qué? No sabía, eh No sabía, eh ¿Qué? ¡Ay qué tardo! Es el pantaloncito Es Homero, ¿no? El pantalón es Homero Bueno, yo he llegado a esta nueva bomba de baño y tiene la chaleza en él Eso me ayudará mucho porque soy una persona muy oliva No sabía, ya sabía, chaleza Tampoco me hablaba el pi... Pero hermano, ¿qué es esa risa? Jajaja Ay, Dios mío, no, no, me ha... Ay, me están... Ay, me están poniendo muy nervioso Juan en ese video. Matalo. Jajaja Comodoro. Agradece, Juan. Gracias, gracias. Gracias, amiga, por esas cuatro meses. Gracias, gracias, Juan. Gracias, gracias, gracias. Me olvidé de cambiar el título del stream. Voy a poner... Escuchen... Nuestro CD. Ah, y también acá en el video, eh. Podemos promocionar unos temitas. In Spotify. Llegamos a Artista Verificado. Tenemos videoclip oficial en dos temas. De momento ta ta ta. Y Javibi el Dictador. Estamos como queremos. En cualquier momento firmamos con Sony Music, eh. Estamos a full. Full chupete. Qué bonito patado. Ya necesito no 2. Tienes que no van. Un siihen que acaba de decir. 4. Si, pero... Qué quiere que haga? Sí, no, no. Voy a ir. Voy a ir. ¡Voy a ir por aquí! Pero está resacado Dios, inútil ¿Qué es esto hermano? ¿Qué es esto? ¿Sin pedalear? Amigo, re fisura el viejo ese Todo el ruido era susto, bro Ese era yo en el hotel, boludo Ay, qué pelotudo Amigo, yo en el hotel hacía esto Te juro, boludo, como un virgen Le giraba así la porteta a la gente igual ¿Con qué se chucó, amigo? Pero... Ah... Estaba acá la salida Igual... No te das cuenta Por lo menos en el video EW, EW, yo, yo He visto esto en persona muchas veces Así que se traen vidrios así Fuera de joda ¿Eh? ¿Eh? Él le echó una flor y eso vos Mira, yo era Mal, voy a decir ¿Te acuerdas un poquito? Era yo, era yo Es que era yo No, yo, yo, yo estoy serio Yo, mira este libro que vino con mis meds, hermano ¿Por qué de f*** Pactan esto tan ma... ¡JESUS CHRIST! Boludo Qué tarado Están entrenando... Adon, están entrenando No one Let's go, Ro! Ro! Uh! 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 Qué chavo, hijo Oh, Dios! Qué es eso There's literally nothing I hate more Than cutting onions Ay, cortar cebolla Uy, no, corte No, no, corte No, no, está muy buena Paparo, tú tienes lo Espartanos! ¿Vale su profesión? Ahu 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 Why is there a pizza in the fridge? That's not the oven No one Se la pussada alguien It's not bad, you know what I mean? I've just been fine and shit O Ese lo hizo Pewdiepie. Ese lo viralizó Pewdiepie Oh Oh Qué tarado Oh Pe... No La gente tiene ganas de lastimarse, ¿no? No, en serio, ahora. ¿Qué eran para eso vos? Un poco, ¿eh? No, boludo, lo hizo. ¿Qué te duraste, boludo? No, alto peligro. ¡Bicho, amigo! No, 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 no. Voy a re desesperado por 20 pavos, boludo. ¡Uy! ¡Hermano! No, no, la perfección de ese movimiento fue increíble, ¿eh? Mira, más reproducido. Es que... Le quedó la cara plana, boludo. Mirá la perfección de ese movimiento, ¿verdad, eh? ¡Prum! ¡Fue terrible! Ah, ahí tenés, por verdad. ¡Uy, el torrusito! ¡Uy, el torrusito! Y así comienzan los incendios forestales, boludo. ¡Ahí, qué romero, ¿eh? Literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirá el sensor de la radio del orden. ¡Uy, Reka! Se ponían a girar infinitamente. ¿Pero qué se le cayó originalmente? Tipo, ¿qué había? Ahí está, ahí hay un mueble. Un mueble, ¿no? No sé. ¿Cómo se agarra la cabeza? Mirá. Tiene el sobrito de Mario. No, 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 no. Ay, qué chabón. No, no, no. Ay, qué chabón. No, igual era un cartel. ¿Qué es eso? Mierda. Ay. Abel. Para respirar. Hermano. ¿Qué es que es? ¡Uh! ¿Qué haces esto? Andorrita. Pará, re sacado. Cuidado Bueno, se olvidó de volar No hizo súper melón ¿Qué le pasa a la vieja? Ah, lo estaba haciendo Si, si ¿No ves eso? Parece ¿Qué asco, boludo? ¿Por qué tiene planos? No ¡Más tranquilito! Boludo, es una poronga eso Hacerlo girar, a mí me lo dan en los cumplanitos y te recostaba Es una matraca, ¿no? ¿Ah? ¿Qué me querías? ¡Deseccionado, boludo! No, no, que es poronga, ¿qué es eso? Todos ve Porque esto es mi cuerpo Lichito símbolo de un diás ¡Vamos! No, hice el pelo de todo Para, para, estaba lesionando el chando, eh ¡Qué inútil! ¿Pero qué está haciendo así? ¡Hola! ¿Está grabando? ¡No! 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 Te estaba re emocionado el Otaku Este ¿Qué mierda están mirando, boludo? Los Otaku estos ¿Qué? Mientras tanto en el cine Dautarku Que rebutado Que es el corte poronga No No Hey, 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 las malas palabras, Juan Vamos, vamos Ay, no, Juan Pero, ¿qué es eso, mire? No No, 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 lo ve Siempre parado Es cierto los dedos ¡Boludo! No van Ah no alto los boludo Todo el estilo ¿Qué es eso, amigo manteca podrida? ¿Qué poronga era? Me parece que no quiere cumplir más años el viejo ese Tiene una gana de morir el viejo Qué asco, Dios Qué rico un pansexual Pansexual Ah, ese está bueno el plato ese Yo la otra vez me lo hice, está rico Es el papá de Stalker, boludo Boludo, ahí era el papá de Stalker, es igual Es igual Es igual No 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 Ah, qué graciosos que son, ¿eh? Aquí, ¿no? ¿Se lo maten? No ¿Cuánto? 800 800 Cost 25 ¿La banderita? Forceo 800 Sí Check it out Tengo dos para ti 200 ¿Esa no es la ciudad donde están los drogadictos? Tiene alta pinta Sí 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 Sin duda alguna, bueno Gracias, estir salejo por esos 19 meses Gracias, gracias 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 Gracias, la matanza No, no, no Casi, casi La de Estados Unidos No me acuerdo Filadelfia Ahí está Épico ¿Esta ¿Esta Esa 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 ¿Esta ¿Esta Esa Esa ¿Para qué pasa? ¿Es una ¿Esta Esa Esa ¿Para qué pasa? ¿Qué pasa con este meme? Sacala que me cago quemando Es argentina es igual Parece, no? Pum Eh? Alito, salta Que hace señora? Ah, mas lindo Ah, el del viejo boludo, se partió toda la espalda el papá de Stalker Donde esta? Ahhhh Que te pasa weon? Eh? Que paso weon? Que pasa ahora? Stalker había un video de tu papá Donde esta? Más atrás Acá, acá, no? Ahí, ahí Era ese? No, 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 ese de la rueda No, 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 no se donde esta Era por acá Luchito va paseando Ay boludo, ahora no se donde es Nada boludo Acá Stalker está, mirá Decime posta si no se parece a tu papá Este, mirá Este, mirá No weon Si, tiene un aire Es nada weon Si Es nada weon Si Es nada weon Como hacemos una foto viejo Put** If No, ya Te de buen No, este bonito 卧 Gracias por ver el video.